Hola compas, gracias por la invitación y me gustó mucho, agradezco a Soledad y a Manuel por la rica información tan novedosa, tan reciente sobre la movilidad en nuestro territorio, en el subcontinente, que me parece importantísimo desde el punto de vista estratégico, que acompañemos el movimiento de la población de nuestra región. Importantísimo justamente porque, por ese marco que Soledad describió en un primer momento, ese marco temporal que vivimos, de una nueva configuración del capital y un modelo de acumulación que tiene en una punta que se organiza por cadenas, que tiene en una punta fondos de inversión muy concentrados, y en la otra punta están los territorios de donde se extrae valor, y son territorios con una población móvil y la lucha territorial sufre necesariamente, es afectada por esa movilidad determinada por la expoliación, en particular la desterritorialización, ¿no? Y la necesidad de la población de desplazarse. Voy a hablar de Brasil, en particular del área rural, y de los cambios que ocurrieron dentro de los territorios rurales, en particular de la reforma agraria, en el contexto de la pandemia. Como algunos deben saber, estamos hoy en la marca de 160.000 personas muertas en el país, y más de 5 millones de infectados comprobados, en un lugar donde no hay examen, masificado, entonces podemos multiplicar eso por más. Además, vivimos en una situación en que el proceso de integración de todos los territorios a las cadenas de acumulación, que son cadenas de extracción con carácter expoliador para los territorios, se aceleró por varios motivos. Uno de ellos es la aceleración dada por el nuevo gobierno, con el gobierno de Bolsonaro. Eso no quiere decir que los gobiernos del Partido de los Trabajadores no impulsaron esa integración a las cadenas extractivas, sino que hubo una aceleración y una acción política para destruir los marcos legales de protección, destruir aceleradamente, porque eso ya venía ocurriendo, de protección de los territorios, incluidos de los marcos legales de extracción de valor a partir del modo de producción capitalista, es decir, un deterioro del salario como mediación de la explotación del trabajo. Preciso decir que antes de la asunción del gobierno de Bolsonaro ya había 70% de la población trabajadora de Brasil que estaba sobreviviendo de formas de trabajo flexibles, es decir, no con los derechos laborales que constan en la legislación del periodo anterior, ¿no? De la configuración anterior del capital y del patrón de dominación anterior. Bueno, y en este contexto, además de la destrucción de los marcos legales acelerado y la aceleración y anticipación de la recesión provocada, entre otros motivos, por la pandemia, nosotros vivimos una acción intencional de destrucción de territorios que estaban, del área rural, que estaban siendo mínimamente protegidos por medio de los incendios y el desmonte. Ustedes deben haber acompañado los incendios, los focos de incendios intencionales que ocurrieron a partir del año pasado en Amazonia y también en la región del bioma del Pantanal, que es la región oeste del Brasil, ¿no? Entre la Amazonia y lo que llamamos del bioma del cerrado. Eso provocó una gran sequía en toda la región, en todo el país, no solamente en la región donde ocurrieron los incendios, sino que por la disminución del volumen de los ríos aéreos que producen las lluvias en el sur-sudeste, hay una sequía generalizada en todo el campo brasileño, ¿no? Me gustaría compartir con ustedes los números globales de la reforma agraria en Brasil, ¿sí? A ver si puedo. No sé si ven. No. No aparece, ¿no? Ahí sí. Ahí sí. ¿Apareció? Ahí se fue. Bueno. Ahí se fue. Ahí se fue. No, probá de nuevo. Recién aparecí, se fue. Voy a intentar nuevamente. Dale. A ver. Ahí. Ahí me lo he hecho. Cambias a la otra pantalla. A ver. ¿Aparece? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Bueno. Ahí sí. Entonces, es solamente para que los números aparezcan para todos. Es solo esta imagen. Ochocientos, Brasil tiene un área de 850 millones de hectáreas y una población de 210 millones de habitantes, ¿sí? A lo largo de las últimas décadas, estos son números que van desde 1979, se conquistaron 8600 asentamientos de la reforma agraria, que abarcan 77 millones de hectáreas. Es decir, no llega a 10% del área total del país y beneficiando a un millón de familias. Podemos multiplicar ese número de familias por 5 y decir que hay 5 millones de habitantes que viven en asentamiento de la reforma agraria y allí trabajan. Además, tenemos varias comunidades que no son directamente beneficiadas por la reforma agraria, que son comunidades tradicionales de quilombolas, es decir, de aquellos descendientes de los trabajadores esclavizados durante la colonia que huyeron de la tierra de sus señores y construyeron comunidades en el monte. Y tenemos también tierras indígenas, tenemos un millón, un poquito más de un millón de indígenas de los pueblos preexistentes, no hay, no todos ellos viven en tierras reconocidas como tierras indígenas, ¿no? De esos, de esos 77 millones de hectáreas y de esos 8.600 asentamientos de la reforma agraria, muchos, muchas de esos asentamientos no fueron beneficiados, voy a parar de compartir, no fueron beneficiados por políticas públicas que vienen desde los años 90, sobre todo de la segunda mitad de los años de la última década del siglo XX hasta hoy. El 80% son asentamientos que consideramos precarios porque no estuvieron, digamos que no tuvieron el mérito de productividad demandado por el Estado, por políticas de Estado que sobreviven a todos los gobiernos, que exigen esa contrapartida de productividad para beneficiar a esos asentamientos con políticas públicas, sobre todo de créditos, ¿no? De líneas de crédito, destinadas a integrar la producción de estos asentamientos a las cadenas de acumulación. Es decir, destinadas a integrarlas a las cadenas capitalistas, a través de la esfera comercial o a través de otras formas como la producción de insumos para otras empresas. Por ejemplo, asentamientos que producen leche para la Nestlé, para la empresa Nestlé o que producen caña de azúcar para que otras empresas produzcan etanol, combustible, agrocombustible. Bueno, en general, ese 20% de asentamientos prósperos, todas las familias y todos los miembros de las familias trabajan en esa producción en escala que sirvieron para integrar la producción de los asentamientos al mercado del capital, ¿no? A los mercados dominados por el capital. Pero en general, ¿quién es protagonista de esa comercialización? Son los hombres de la familia, ¿no? Los padres de familia, digamos, o los jefes de familia, hombres, ¿sí? Eso es su gran mayoría, a pesar de que toda la familia trabaja para esa producción. Y las mujeres mantienen en sus lotes o en lotes colectivos con otras vecinas, mantienen huertas de producción de alimentos para el autoconsumo de su familia o de la comunidad. O sea, en muchos casos, el excedente de esas huertas, que en el caso de las huertas familiares son de aproximadamente una hectárea o media hectárea, o a lo sumo dos hectáreas, y en ciertos casos se trata de áreas colectivas donde las vecinas trabajan juntas, de manera cooperativa, en forma de asociaciones, el excedente, aquello que no es consumido por las familias de la comunidad, normalmente va para una comercialización en circuitos cortos, de los cuales las protagonistas son las mujeres, ¿no? Y en los asentamientos precarios, es aquellos que no tuvieron el mérito suficiente para acceder a las líneas de crédito y a las políticas públicas de estímulo a la reforma agraria, esos asentamientos precarios ya construyeron, tanto hombres como mujeres, circuitos cortos de comercialización que producen para la comercialización local, ¿no? y que en general trabajan con... ya venían trabajando con ferias en puntos del municipio o en ventas junto a las carreteras, o si no, por medio de una red ya construida con las familias del municipio, con precios ajustados en forma de precio justo, ¿no? Y cuando digo precio justo, me estoy refiriendo a una... algo parecido a lo que los mapuches llaman de traficul, es decir, una comercialización en la que el precio es combinado y de acuerdo a las condiciones económicas de quién compra y de quién vende, ¿no? Bueno, en el contexto de la pandemia hubo una especie de derrumbe de la gran producción, ¿no? Ese derrumbe de la gran producción, de la producción en escala dentro de los asentamientos, me estoy refiriendo, se debe a tres motivos. Uno es que esos incendios que fueron provocados en algunas regiones para lanzar tierras al mercado de tierras, tierras que no estaban en el mercado o que si podían ser utilizadas para la producción no era para cualquier producción o para cualquier tipo de uso de extracción de valor. Destruyendo los bosques ya no hay más nada que proteger y entonces ellos estarían... esas áreas estarían disponibles para una utilización múltiple, ¿no? para cualquier cosa. Sabemos, por ejemplo, que las empresas que más lucraron, el ramo económico que más lucró en este periodo de la pandemia es la extracción mineral, es decir, la industria de extracción mineral. Estos son datos recientes de estos días. Y entonces hay... no es que esas tierras van a... que están siendo lanzadas al mercado de tierras van a ser utilizadas inmediatamente, pero sí que es posible que haya una corrida al mercado de tierras y entonces algunos fondos de inversión están interesados en tenerlas en la mano o tenerlas disponibles para especular con tierras, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque hay una... una posibilidad de... de una corrida de fondos de inversión que se anuncia a la compra de tierras. Esto no venía ocurriendo, venía ocurriendo otro tipo de cosas que era la integración de áreas de pequeños, medios y grandes productores a las cadenas de acumulación, ¿no? Lo importante para los fondos de inversión venía siendo tener acceso no a la propiedad de la tierra, al título de las tierras, sino de controlar su uso, ¿no? Tenerlas disponibles para cualquier uso. Bueno, esa... volviendo a lo que venían diciendo, los motivos por los cuales se decayó la producción en escala en los asentamientos de la Reforma Agraria son justamente la sequía provocada por esa... gran sequía provocada por esos incendios. es verdad que estamos... que el periodo que viene de la pandemia coincidió con el periodo seco en Brasil, en el interior de Brasil, pero hubo una sequía más pronunciada que en los otros años, más pronunciada en intensidad y más pronunciada también porque se extendió más allá de los meses de sequía. Por ejemplo, ya estaríamos en el estado en el que vivo, en el que estoy en este momento, que es el estado de San Pablo, estoy en el interior, ya estaríamos en periodo de lluvia y esto no está ocurriendo. Y en nuestro estado duplicó la cantidad de focos de incendio este año. hablando con compañeros del sector de producción del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra de nuestro estado, sabemos que eso inviabilizó la producción en escala. Pero no es solo eso, también es porque durante el gobierno de Bolsonaro las políticas públicas dirigidas a los pequeños productores, a la agricultura familiar y a la reforma agraria prácticamente se congelaron, cesaron. ¿No? Y también porque en el contexto de pandemia y esto es directamente relacionado con la pandemia, la logística para la comercialización en escala también se tornó más difícil y más cara. ¿Y qué ocurrió? Que tanto los asentamientos prósperos como los asentamientos que no lo eran se volcaron a las actividades relacionadas con los circuitos cortos y esos circuitos cortos son no solamente de comercialización sino también de solidaridad y de mutualidad, es decir, de intercambio. En algunas regiones las compañeras asentadas y las pequeñas, las mujeres de la agricultura familiar en general, no solamente asentados en la reforma agraria, tienen una especie de cuaderno de libreta dinámica en que cada mes, cada mes no, cada semana anotan lo que produjeron en sus huertas familiares o huertas comunitarias en las variedades y las cantidades que pudieron producir. también con irrigación claro, con trabajo de aguar diariamente sus plantillos. Tienen otra columna donde ponen lo que consume cada familia, lo que consume su familia o la comunidad cuando la huerta es comunitaria, de cada ítem y otra columna con lo que es intercambiado entre vecinos o con otras comunidades o con otros grupos, una columna de las donaciones, aquello que dan para vecinas o para otras familias que precisan o inclusive para instituciones que precisan como instituciones de asilo de ancianos o de orfanatos o también organizaciones barriales de la periferia de las ciudades que no tienen acceso al alimento en un contexto de aumento del desempleo inclusive del desempleo del trabajo flexible que decayó y también una última columna que es la columna de esa comercialización a precio justo las modalidades cambiaron en muchos casos la comercialización no se da en ferias sino aumentaron aumentó el uso de de la internet por parte de estas asociaciones de mujeres para y rutinas procedimentales para poder encargar encomendar y para combinar las ventas y distribución en puntos fijos o quien tiene medios logísticos en los domicilios ¿no? Bueno esta experiencia tuve oportunidad de observarla directamente en mi región en mi municipio pero también en la región en el estado la provincia sería tengo información directa pero además bueno estoy credenciada en un programa de posgraduación del área de geografía también que es en convenio con la Escuela Nacional Florestan Fernández del MST y la universidad donde también trabajo y con la vía campesina y a través de nuestra red de estudiantes y ex estudiantes que ya son posgraduados sabemos que esto está ocurriendo en todo el país y conversando con compañeras sobre todo compañeras de Chile y del Gualmapu sabemos que hay experiencias semejantes en particular articulando asociaciones o cooperativas de abastecimiento de la periferia de las ciudades tanto en la región central próxima a la región metropolitana que se llama metropolitana donde está Santiago como en el Bio Bio más al sur hay acuerdos y también ese tipo de comercio justo que se realiza junto a las comunidades a los LOF y a las hortaliceras mapuches y sabemos que en Honduras las compañeras de las redes feministas populares de Honduras nos cuentan que eso también está ocurriendo allá una cosa una reflexión que me gustaría hacer aquí y compartir con ustedes es que esta experiencia que tiene carácter prefigurativo de una superación de las formas de sociabilidad de organización societaria capitalista no es vista como una actividad de carácter estratégico sino como un enfrentamiento la forma que tenemos digamos que sabemos que tenemos experiencia de hacer para enfrentar la adversidad mientras no tenemos acceso a renta no lo veo así lo veo como como una experiencia que germen de otra sociabilidad a pesar de toda la adversidad de este momento ese trabajo subterráneo de organización inclusive de los cuidados inclusive en muchos casos los asentamientos así como los territorios indígenas son se han se han bloqueado para el ingreso de gente externa para defender su salud ¿no? y me parece que eso va al encuentro de lo que Soledad y Manuel hablaban a propósito del retorno al campo y del retorno a los territorios y me parece muy importante que observemos esto como una posibilidad para el futuro inmediato inmediato gracias a todas y a todos salud y suerte salud y salud y salud y salud a salud